Los compañeros de la Unidad de Animación van a dejar todo en condiciones para entregar el último premio en la edición número 97 de la Criucha Entrado 2024. Hemos tenido los premios en cada una de las categorías, en las puntas, en la categoría más oriental, donde cumplieron 27 clientes uruguayos, en la categoría también 10 pechos, donde participaron también 27 clientes uruguayos, en la categoría internacional, pero con 12 votas de argentinos, de uruguayos, de jinetes, de doradillas, espectacular, igual que uruguayos argentinos. Muy parejo, normalmente, toda la semana, fueron 700 votas en la semana, donde este año realmente se ha mejorado sencillamente el camino hasta la protección. De los jinetes ahí que recortamos con ese chavico que se instrumentó para la otra. O sea, de forma opcional y que realmente es muy bien, que también se está trabajando por parte de la Criucha para que el ejemplo que viene, de forma absolutamente espectacular, o sea, dar la primera oportunidad, el sombrero ya protegido por un campo. Bueno, es realmente bendicaciones también, porque por el primer año es que eso, creo que lo importante, es que nada más claro que la sociedad de criadores de caballos, de familia de raza, de santo, hay que impulsar en la genética para que esta tradición, para que esta clienteada se extienda por muchos años más a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y fuera de fronteo, y por lo tanto, teníamos que impulsar que nos lo guardamos. Ahora sí, con el jinet de empeñación vamos a hacer este cierre hasta el próximo año. Los voy a extrañar, los voy a extrañar. Yo quiero también agradecer a la conferencia, a la ciudad, a Don Dardo, a toda la gente que trabaja para que esto sea posible, a las familias, a los jinetes, a los tropelleros, a todos por el cariño que le damos durante esta semana, infinitas gracias, y ahora sí, me voy a ir con ese jinet de revelación para dar el cierre. Y la entrega la va a ser mi amiga María Inglis Obaldía, directora del Departamento de Cultura de la Independencia de Montenegro. ¿Qué expectativa? ¿Qué expectativa? ¿Qué momento? ¿Están tus manos? ¿Están tus manos? La señora Fautina y Aparicio, vamos a dar nombre al jinet de revelación, que es Mariano Vignoli del Departamento de Santo. ¡Abrazos! ¡Lena forma! Sabemos y estamos cerrando. María López fue el tercero de ceremonia pastor argentino es la verdad espectacular para este joven jilete revelación que va a costar de cabrón por cierto muchas gracias a todos muy buenas noches y por fin otro aplauso para despedirnos y estar con el nuevo como dice gracias a los invitados en el siglo 98 del año 2025 gracias gracias